bueno entonces aquí arranca esta la estación de mayo y observen hacia el fondo esa casa que ustedes ven con la bandera de colombia esa es la casa donde nacieron la maestra olímpica ya que le retería dos veces y aquí al lado izquierdo tenemos la cascada que le da el nombre a siloé esa cascada le da el nombre a siloé es uno de los barrios más peligrosos de cali no necesariamente tiene conflicto y todo el cuento y tiene como el estar con el cuarto lugar en homicidios que es como se maneja la violencia bueno entonces aquí está la vida central del barrio alberto llenas camargo que nace en 1958 allá está el monumento y contra la presión es una cosa que ustedes ven allá que ahorita vamos a ver más cerca cuando vamos dando la vuelta y aquí le muestro esto que es interesantísimo la historia que es la capilla san ramón construida por la comunidad con la curia en el año 58 y este fue todo el epicentro de la parte artística y esta tercera casa de la de la parroquia de la iglesia para acá en la casa donde yo por primera vez el asesino el tombo milton que allí en esa casita de puerta verde que usted en el día de esa casita el tombo milton es un asesino un policía asesino que hizo limpieza acá en el territorio y que la misma policía lo asesino como ustedes pueden observar muchas de las casas por la mayoría de casos donde va este cable no tenía techos en su servicio sanitario su baño entonces la gente se bañaba tranquilamente y cuando pusieron este cable tenía que poner el techo poco más que una de las personas de las caras pasas por la mayoría de la moto pues de alguna manera sí cuanto duraron subiendo que subiendo desde el cerro de costo con el que con los metros subiendo cuánto dura lo camino